hey que onda mi gente espero que se encuentren super pero super bien hoy es un buen día para grabar un vídeo en la milpa le voy a mostrar cómo se trabaja en la milpa ya que ven nosotros los campesinos los agricultores así así no ganamos la vida cuesta bastante porque cuesta pero este son bien ricos los elotes el maíz también los frijoles espero se queden hasta el final del vídeo y muchas gracias siempre a todas las personas que ven los vídeos en youtube gracias también les dejo mi página de facebook que abajo en las descripciones para que vean algunas imágenes de algunas fotos super chivas también estoy tratando de mejorar mi contenido quiero comprar unos accesorios para grabar más y llevarles los lugares más chivos de teotepeque y sus alrededores gracias a siempre a todas las personas que le dan like comparten y comenten muchas gracias y cuídense gracias a todos gracias a todos En esta ocasión vamos a abonar lo que es el sulfato Ya abonamos las dos abonadas de fórmula Ahora ya vamos a abonar el sulfato Para que la mielpa pueda agarrar fuerza Y también le ayude bastante Y por lo que se mira también el norte me la molestó algo Y también le ayude bastante Y también le ayude bastante Este sulfato sirve para el crecimiento del jilote Por eso es bueno y recomendable siempre abonar Cuando ya esté el jilote pequeño o empieza a brotar Esto le ayuda para que pueda tener muchos granos Porque le ayude a la mazorca a extenderse a ser más grande Para eso es la ayuda de este sulfato A veces algunos lo abonan más antes Está bien porque le ayuda a la mata de maíz Pero es bueno siempre abonarla cuando ya está el jilote ¡Suscríbete al canal! Bueno y si ya vamos para la casa Ya terminamos de abonar Y le voy a dejar algunas imágenes De cómo es para regresar a la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey gracias por llegar hasta el final del video Espero que se encuentren súper pero súper bien ¡Cuídense!